Aligrar las direcciones generales con la seguridad pública, particularmente desarrollo social y sanitarias. ¿Para qué? Para que haya precisamente esa colocación. Inclusive ya cuando usted está viendo que en muchas áreas antes andaban las patrullas en mi nombre, ahorita ya anda una zona. Eso quiere decir que nos da una mayor cobertura, pero seguimos insistiendo que tienen que permanecer en las policías que están colocadas en esas áreas para que ahora empiecen a presentar programas. Es la policía de flexibilidad y tengamos el éxito para poder agarrar los ciudadanos y tal vez en el programa. Por ese plan es a cuatro años. La policía de flexibilidad es ganarse la confianza, ¿verdad? ¿Y cómo hacerle después de un proceso, digamos, muy operativo, cuando fue la...? Tiene usted toda la razón. Yo le he señalado. Usted está diciendo saca de salud. Cuando enfrentamos a los dos millones de dólares. No, pero no, tú lo estaba. Yo no lo he señalado. A las dos millones de dólares no leí, pero sí. Y bueno, yo creo que es lo que pasa porque tenemos que estar en el campo. El Ángel esto es un poco más muy obvio, pero no es un poco más. El programa de la policía de la policía, ¿ya lo estaba? El programa de la policía, ¿ya lo estaba? ¿Y qué? El programa de la policía? ¿Y qué? ¿Y qué? Eras son los ciudadanos más? ¡Sí! ¿Y qué? tenemos que primero hacer un completo respeto absoluto a los derechos humanos, a las garantías individuales. ¿Para qué? Para que no sea el corrector que pueda ver igual para poder detener a una persona. De ninguna forma central que pudiera ser el que te digas, que aquí este es malo, que no me gusta, tu forma de hacer a tu cabeza o cosas así. La verdad es que estamos tratando de aceptar, eso fue señal, y lo estamos haciendo con éxito, porque hay una gran constitución. Mire, le puedo decir que por ejemplo en el departamento de tránsito